Hay un señor en un helicóptero con unas detonaciones y no se sabe dónde está y que el hombre tenía buenas... Como cuando el golpe en el año 2002 estaba preñado de buenas intenciones el señor en el helicóptero, el guerrero de Dios. Ese guerrero de Dios en cualquier otro país es un terrorista. Ese guerrero de Dios es un criminal, es un asesino, tenía la intención de matar. Ese señor no tira granadas para luchar por la libertad. Ese señor no defiende a los inocentes venezolanos, les importan las venezolanas y los venezolanos porque uno no defiende los derechos humanos lanzándole granadas a la población civil. Es que tengo que explicar esto, es muy difícil. Es que a ustedes le cuesta mucho a los medios, no los presenta, al público en general que cuando yo voy caminando y me tiran una granada el señor me está defendiendo. Es que estamos convirtiendo a ese criminal, un hombre realmente fanático, que además tiene las particularidades personales que no me interesan en este lugar. Porque lo que quiero señalar no es la conducta del loco, sino de los que protegen al loco. Son los medios, son la famosa comunidad internacional, es la OEA, es la Unión Europea, son estos países supuestamente preocupados que todavía no nos han dicho nada. Mientras tenemos 17 países africanos que sí se preocupan, muchos países amigos, movimientos sociales. Tenemos decenas de cartas de movimientos sociales, telegramas, llamadas, mensajes, cartas diciendo condenamos el atentado terrorista en Venezuela. Sin embargo, estos países no lo han hecho. Pero ahora, ya les dije, ¿verdad? Los países supuestamente preocupados, les dije los medios, lean los medios, los medios de comunicación que tanto saben de Venezuela, tan detalladamente saben todo lo que pasa en Venezuela, no saben muy bien qué fue lo que hizo el señor. Además, cuando lo describen, lo describen como un luchador por la libertad. Esa complicidad de los medios es criminal y yo la denuncio aquí. Y cuando decimos que hay una guerra contra Venezuela, venezolanas y venezolanos, que me dirijo fundamentalmente a ustedes, esta es la guerra contra Venezuela. Hermanos, compatriotas, su vida no les importa a esta gente, nos usan como carne de cañón, nos quieren llevar a la guerra y usan a estos locos, antipatria, antisociales, psicópatas. Lo usan contra nosotros y los quieren glorificar. Eso es inaceptable. Pero los otros países los protegen y como saben que son indefendibles, entonces prefieren callar. No tienen ni siquiera la valentía de denunciar que hubo un acto terrorista condenable desde todo punto de vista. Y eso a nosotros nos duele. Y tenemos que señalarle al mundo dónde están nuestros amigos, a quién creerle de aquí en adelante. Eso tenemos que decirlo. Y el último factor que queremos señalar es el de la oposición interna. Este señor dice que actúa en nombre de la oposición interna. Venezolanos, que dicen que representan al pueblo, la libertad. Bueno, no he visto tampoco la condena. Un señor, el señor Ramos Alud, que es uno de los líderes de la oposición, puso en las redes sociales un mensaje como que el sobrevuelo del tribunal es inútil. Imagínense lo que dijo. El sobrevuelo del tribunal es inútil. Primero, no lo condena. Segundo, parece que lo estuviera condenando porque no tuvo el efecto deseado. Es decir, ojalá hubiera tirado mucho más granadas, ojalá hubiera explotado el edificio, ojalá hubiera bombardeado. Él le pareció inútil, no porque fuera condenable, sino porque no logró el objetivo. Es decir, ampara la acción terrorista. Su discurso estimula a los psicópatas. Su discurso ampara, protege y se hace cómplice. Su discurso demuestra que tiene absoluta indolencia. Indolencia significa que no le duele. No le duelen los venezolanos y las venezolanas, los niños y las niñas que viven en esa zona. No le duelen los periodistas que recibieron los disparos o a quienes fueron dirigidos los disparos en el Ministerio de Interior y Justicia. Él condena la acción porque no logró el objetivo. Es inútil. Se dan cuenta, estamos esperando, del mismo modo que estamos esperando que Canadá, con su alta moralidad, se le olvidaron los principios hoy. Canadá hoy tuvo una amnesia principista, una amnesia moral. Igual la oposición, que se montan en su caballo blanco diciendo que ellos son los verdaderos jefes y dueños de la moral y de la verdad. Hoy se les olvidó. ¿Dónde está el valor moral, el coraje de todos estos factores para defender a los inocentes? Nadie les está pidiendo que defienda al presidente Maduro. Nadie, ni mucho menos yo, le estoy pidiendo que me defiendan a mí. Estoy diciendo, manifiesten preocupación por los inocentes. ¿Dónde está ese coraje moral? Es que le tienen tanto miedo a la oposición. Es que le tienen tanto miedo a los Estados Unidos, que son los patrones de la oposición. Cuando vean la historia del señor, y yo no soy policía, mucho más se escarbará acerca de su vida, verán sus conexiones. Pero mi papel en este momento es denunciar toda esta conspiración contra el pueblo venezolano. El pueblo venezolano tiene una salida. La salida no es el temor, no es el miedo de un psicópata volando en helicópteros en el centro de la ciudad lanzándole granadas a inocentes niñas, trabajadoras, trabajadoras. Ese no es la respuesta. La respuesta para el pueblo venezolano, que es un pueblo lleno de valor, de disciplina, que lo ha demostrado ahora, un pueblo lleno de conciencia, es el combate por la paz, es la organización, es la movilización contra la violencia, contra el miedo, contra el terror, tenemos una herramienta, tenemos unas elecciones por delante, tenemos un instrumento para derrotar a todos estos locos, a todos estos fascistas, a todos estos psicópatas, a todos estos que lo que hacen es vender a su patria ante intereses extranjeros. Yo lo que llamo al pueblo venezolano a partir de hoy es que todos nos unamos, los buenos, los decentes, los pacíficos, los trabajadores, los que nos duelen nuestros hijos. Yo tengo mis hijos aquí viviendo en Venezuela. Siempre dicen todas las patrañas que tengo mis hijos viviendo en Londres o en cualquier lugar. Mis hijos viven en Venezuela, mi familia vive en Venezuela. Yo vivo en Venezuela, yo no quiero que a mis hijos les caiga una granada cuando vaya caminando por la calle. Y porque un psicópata que se llamó Guerrero de Dios crea que hizo bien matando a mi hijo con una granada. Yo no lo quiero. Yo quiero que tú...